Un día de celebraciones de una de las compañías, pero con más trayectoria que tenemos en la provincia, porque hoy el Ballet Tucumán está de aniversario, celebrando 40 años. Luciana, qué maravilla de este ballet tan emblemático en nuestra provincia. 40 años, Mariana, imaginate una institución privada tan difícil de sostener, hoy sobre todo con la situación que estamos viviendo. Ellos igual van a celebrar, porque son 40 años, ni más ni menos, el Ballet Tucumán que estuvo en Cosquín, y bueno, vamos a hablar con Nicolás Brizuela, quien ya viene de sus padres, viene todo esto, ¿no? Nicolás, buen día. Hola, buen día, gracias por estar acá en mi casa. Sí, viene de mis padres, mis viejos, ellos fueron los fundadores, mi mamá Raquel, mi papá Aldo, mi mamá era docente, maestra de escuela, maestra rural, y mi papá, un ferroviario, visionario, emprendedor, siempre la parte artística, también creo que viene heredé de él. Sí, 40 años, un 8 de agosto, mañana si Dios quiere, del año 1980 empezamos a funcionar, y yo calculo que más o menos deben haber pasado casi 5.000 alumnos, entre niños, jóvenes, como te decía hace rato, entre chicos que se han quedado mucho tiempo, porque hay niños, jóvenes, que después de esto hacen su segunda casa, su lugar de contención, de aprender, de tener amigos, y ya más de 5.000 creo que han pasado durante estos 40 años. Nicolás, hay que celebrar, así que vamos a ingresar al salón, Mariana, porque él puso los globos, todo, porque mañana va a haber una cena virtual. Ah, eso te voy a preguntar, Luciana, porque me imaginaba que, calculo yo, desde el año pasado deben haber estado ya trabajando y pensando, ideando el festejo para los 40 años, pero bueno, pandemia, ¿cómo han tenido que modificar esta celebración? Y bueno, ahí nos va a contar entonces Nicolás, ¿de qué se trata la cena y con quién les vas a compartir? Bueno, mirá, mañana a las 21.30 los quiero invitar a todos, porque vamos a compartir nuestra cena de gala de los 40 años en forma virtual, por supuesto, a través de Zoom, y van a estar presentes todo un montón de amigos que hemos recogido durante este camino del arte, este camino de la danza, mirá, van a venir, van a mandarnos saludos y van a estar presentes gente del exterior, de lugares donde hemos visitado y donde fuimos con el mensaje del ballet Tucumán, de toda América, de Argentina, y nuestros alumnos, cada uno en su casa, con su mesa, con su torta, y el leitmotiv es que todos tienen que estar vestidos de rojo, porque nosotros cumplimos las bodas de rubí, 40 años de las bodas de rubí, así que todos vestidos de rojo. Bien, perfecto. Esa es la consigna, entonces, ¿cuántos alumnos actualmente tenés? Bueno, por esta casa pasan casi 150 personas, entre niños, jóvenes, adultos, que vienen y aprenden, yo digo siempre que cuando sos niño, primero juego con los niños, con los jóvenes perfecciono y con los adultos ex hijos. Entonces, sí, como una reglita para que vayan incorporando este amor a la danza. En este salón, donde tiene historia este salón, yo digo que este salón transpira arte. Sí, podemos ver en las paredes todos los afiches del año 87, más o menos, el Cosquín 2012, está toda la historia aquí en las paredes de este salón. Más o menos, sí, toda la historia, un poco, aquello que vos ves ahí, que están tomando ahora, creo, corresponde a un festival internacional que hacemos hace 34 años, en el año 1986 comenzó, y como yo digo siempre como chiste, esos son los afiches, las réplicas de los afiches que hemos hecho, pero en el 86 no teníamos para afiche, escribíamos con carbón en la pared, decíamos, se va a hacer un festival, viene por primera vez. Este es un gran emprendimiento de mi papá, él lo pensó, él lo creó, y el primero se hizo en el año 1986. Pero hoy, este año sería el número 34, y fíjate vos que desde el 2000... ¿Sabés que estamos viendo ahora en pantalla? Una de las actividades que ustedes hicieron para esta cuarentena, una presentación virtual, en modo cuarentena, cada uno desde su casa, un trabajo increíble, ¿no? Lo que han hecho realmente los integrantes del Ballet Tucumán. Sí, Mariana, la verdad que yo... muy emocionante. Eso se llamó Grito de Libertad, lo pasaron ustedes, lo pudieron compartir todo el mundo a través de ustedes, una obra que cada chico hizo en su casa. Yo les mandé la música, les hice la consigna, nosotros tenemos varias obras armadas, ya que son clásicos, son coreografías que han perdurado en el ballet, y que generaciones, estas generaciones, fueron aprendiéndolas. Y bueno, una de esas era esta ópera bicentenario, que pusimos en escena este 25 de mayo, con cada uno en su casa. Realmente fue una cosa muy emocionante, porque todos los chicos se pusieron en el atuendo, se volvieron a pintar las chicas y me decían, me mandaban un mensaje, profe, qué emocionante, me estoy pintando y poniendo los zapatos de nuevo, en este momento que, fíjate vos, nosotros terminamos las casas en diciembre, comenzamos una semana, o sea que ya hace casi nueve meses. Y se extraña. Se extraña mucho, se extraña mucho. Para un bailarín, para un alumno, esto es parte de su vida. Yo digo siempre, si no tienen esto, es como que andan en ringo, algo les falta. Siempre, un bailarín que ama y que siente, porque sobre todo, como decía, como digo yo siempre, acá no solamente se hace este trabajo de aprender técnicamente la danza, sino a sentir y armar un poco nuestra patria, un poquito más, nuestras costumbres, nuestras tradiciones a través de la danza.